Tu me partiste el corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Tu me partiste el corazón Ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Si desde el principio siempre estuve con ti Nunca me avisaron cual era el problema Te gusta estar rodando porque amas la pena Ahora me tocó a mí cambiar el sistema Andar con gatas nuevas Repartir el corazón sin tanta pena Ahora te digo goodbye Mucho obrigado pa ti ya no hay No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uoh, oh 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 Uoh, oh 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 Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa ti ya no hay Voy repartir mi corazón Ay, mi corazón Pero mi amor no tiene problema No, no Que ahora va a sobrar, entonces Que yo quiero Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero Que dirá, guarda rancón Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Uh oh 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 Uh oh 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 No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartir mi corazón Uh oh 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 Uh oh 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 Ahora te digo goodbye Mucho obrigado, pa ti ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao Eu não sei falar muito bem português Mas quero aprender Pretty boy, baby Daddy boy, baby Maluma, baby Maluma, baby Te espero, mi amor, no, 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 no Maluma, baby Yeah, hey, baby I don't know Yeah, hey, baby